¿Quieres vivir y trabajar en Estados Unidos con US Nurses? Eso y más es lo que te puede ofrecer nuestro programa. US Nurses pagará por todo lo que es el proceso tuyo documental, pagará por tus traducciones y el costo logístico, pagará por el examen de preparación para enfermería, pagará por la aplicación ante la asociación de enfermería, te brindará acceso a la plataforma de clases grabadas y muchos otros beneficios que hay acá, incluido libros, plataformas de simulación personalizada, autoridades personalizadas en clics, el examen de enfermería también lo vamos a pagar, los simuladores, vas a tener dos licencias de simulación Archer en este caso, uno cada seis meses una licencia, libros en clics eran digitales y te vamos a acompañar durante todo el proceso de acompañamiento para que puedas vivir y trabajar en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo iniciar con nosotros? Realmente es importante saber que puedes contactar a uno de nuestros representantes, ya sea en Estados Unidos, por ejemplo en México también estamos Iván Martínez, Ramón Santos, Iván Martínez, Amarín y Huerta, vas a encontrar también en Centroamérica, Erick Vázquez, Kevin López, y en Colombia o Latinoamérica, más que todo lo que es de Colombia hacia abajo, Judy Gómez, Cristian Medina, Juan Rúa. En Ecuador tenemos a Bárbara Corayzaca. En cada uno de esos países tenemos una sede, si nos quieres llegar a avisar, bienvenido, pero también atendemos 100% online, estamos lunes a sábado, casi siempre entre horas de la mañana y horas de la noche, cerrando tipo 8 de la noche para poder atender cualquier tipo de inquietud que tengas. Una vez tengas todas las inquietudes resueltas, nuestros asesores te indicarán cómo iniciar tu proceso. Ahora, si quieres iniciar tu proceso, ya estás decidido, básicamente lo que hay que hacer es ir a donde dice Inicio, Plan de Certificación, seleccionar el plan, Plan 1 es el plan de conversión de créditos y preparación para el examen de enfermería, Plan 2 es el mismo, Plan 1, pero tiene la preparación para el examen de inglés, ¿vale? Aquí seleccionarías la opción que decidas tomar, puedes ingresar con esta opción y básicamente va a ser mucho más económico que ingresar aportando algo inicial o diferir el resto a cuotas. Pero digamos que por alguna razón vas a iniciar con la opción de 1950 o el Plan A, que es básicamente el Plan 1, o si quieres ir a un plan de inglés, puedes llegar a seleccionar conversión de créditos, preparación para el inglés y sumar aquí el plan de inglés, que sería el Plan 2. Digamos que vas a ingresar con este plan, que es el Plan 2A, que es un plan que cuesta 5.700 dólares, donde pagas 1.950 dólares iniciales y difieres el resto a 9 meses, 12 meses o 15 meses, dependiendo de lo que tú quieras llegar a programar el sistema. Le das clic en donde dice Más detalles y estas son las características generales del programa, que vamos a indicar que vas a tener derecho y a medida que vayas pagando vamos a ir liberando básicamente los beneficios. Acá vas a poder seleccionar cualquier tipo de opción si lo quieres enviar a 15 meses, por ejemplo, inicialmente pagarías 1.950 y el excedente de los 1.950 hasta que cierres el plan serían 131 dólares por 15 meses en este plan, por ejemplo, el Plan 1A. ¿Listo? Aquí le darías pagar, dirigencerías todos estos datos que están acá y después de darle en el botón pagar vas a poder proceder a nuestro portal de ingreso. Y una vez generes el pago, uno de nuestros manejadores de caso te puede llegar a contactar y dar por iniciado oficialmente tu proceso. Bien, una vez generas el pago básicamente ya está todo listo. Lo único que tienes que hacer es mirar la suscripción que tienes y le vas a dar clic acá, ver y posterior a esto ya vas a estar en tu cuenta. ¿Listo? Entonces aquí básicamente vas a ir donde dice curso en ClicksRN y una vez ingreses aquí vas a aparecer. Vas a seleccionar el plan en el cual ingresaste ya sea Plan 1 o Plan 2 y vas a ingresar a este portal. Una vez generes esto le tienes que notificar al asesor con el cual estuviste en contacto que ya iniciste tu proceso, le envías el comprobante de pago y en ese momento te asignamos un manejador de caso para iniciar tu proceso. En esta plataforma vas a encontrar más que todo generalidades acerca del proyecto. Va a estar Pandadoc que es básicamente digamos, tenemos un contrato por medio de este sistema vía e-mail para que lo puedas revisar y lo puedas llegar a firmar. Las clases en vivo las estamos haciendo por Microsoft Teams. Una plataforma mucho más robusta, mucho más integrada a nivel educativo. También puedes llegar a encontrar nuestras grabaciones, todo lo que tenemos a nivel de entrevistas de personas que ya están en el proyecto y tienen resultados. En YouTube tenemos Kayavi que es la plataforma de clases grabadas para que puedas ver básicamente todas las clases ya sean en vivo o grabadas. En este caso sería grabadas porque en vivo sería Microsoft Teams y todo lo que es la plataforma de Archery View y pues básicamente la idea es que puedas tener los simuladores. ¿Listo? Vas a ser contactado, ya sabéis, esos son nuestros asesores hoy en día. Tenemos varios manejadores de caso, Cristian Medina es uno de ellos, vamos a asignar a Nicolás Duque, a Heidi Romero o ninguna otra de las personas que tenemos en manejo de casos en total son nueve en total hoy en día y vas a estar trabajando con el manejador de casos de la mano para poder sacar tu proyecto adelante. Una vez ingresas al proyecto, el manejador de casos pues básicamente se va a presentar, te va a indicar quién es, te va a indicar que pues básicamente la idea es empezar a trabajar, te va a solicitar los documentos base, los documentos base los vas a enviar a un correo, el correo corporativo del manejador de casos y en conjunto vamos a empezar a procesar las traducciones. Las traducciones finalmente van a llegar a tu ciudad de origen, básicamente a tu casa y vamos a empezar a trabajar con los documentos que necesitamos por parte de la asociación de Estados Unidos para poder empezar a trabajar en tu proceso. Una vez tengamos todos los documentos, los documentos en la parte administrativa se envían hacia los Estados Unidos y sin el tono de eso también la idea es empezar a estudiar. Ahora, el manejador de casos esté activo en la plataforma que es la plataforma de trabajo o de manejo y de estudio de Callabi. Bien, en esta plataforma tenemos todos los módulos, en estos momentos estamos en mayo, ya en julio vamos a pasar a niveles pero por ahora estamos manejando todo, módulo 0, módulo 1, módulo 2, módulo 3, Medical Terminology y en Clixar en Specifics. ¿Qué son estos programas? Módulo 0 está destinado para todas las personas que apenas inician su proceso y necesitan conocer aspectos básicos acerca del examen de enfermería. Vas a ir acá donde dice Big Product y vas a encontrar las clases que tenemos hoy montadas de módulo 0. Bien, ahora, una vez estés ya listo y quieras ingresar en módulo 1 vas a poder llegarlo a ver, aquí están las clases, absolutamente todas las clases, tenemos inducción y calendario de clases, biblioteca en Clixarén, tutoriales Archer y todas las clases que hemos desarrollado durante el año aproximadamente inician desde enero hasta la fecha y tenemos gran cantidad de clases para que la puedas llegar a ver. A esos recursos puedes acceder 24-7 ya sea desde tu dispositivo móvil, tablet o también celular. ¿Listo? Ya en un futuro vas a poder llegar a ver módulo 2, módulo 3, en ese momento ya van a ser por niveles porque vamos a hacer una estratificación de todos nuestros estudiantes enfocado en el nivel de simulación que tenga. ¿Bien? Entonces en ese momento el manejador de casos te va a mandar mucho más acerca de eso. En Clixarén Specifics es un programa que tenemos hoy en día que es un muy buen programa. Básicamente la idea es tocar tema a tema un tema específico donde veamos que hay falencia para poder llegarlo a mejorar y poder llegar a poner ese aspecto. Y también tenemos Medical Terminology respondiendo a la necesidad de todas las personas que ingresan al programa indicando que no tienen muy buena base de inglés pero pues la idea de este proyecto y de este servicio o curso que se desarrolla todos los días lunes a viernes en las noches básicamente es para que puedas llegar a entender muy bien la pregunta de en Clix y poderla llegar a responder bien. Lo que es módulo 1, módulo 2, módulo 3 o lo que en un futuro se va a llamar nivel 1, nivel 2, nivel 3 las clases son lunes a viernes, lunes a jueves en horas de la mañana y de la noche y lunes y el viernes básicamente en la mañana. Los sábados y los domingos vamos a tener módulo 4 o nivel 4. Ese nivel 4 está destinado para todas las personas que ya tengan sus simuladores listos para poder presentar el examen de enfermería o que estén a puertas de poderlos llegar a presentar. En cuanto a los servicios de tutorías, simuladores y consultas de salud mental y enfoque también los vas a poder llegar a agendar desde tu plataforma Kayavi. Vas a ingresar acá donde dice Agenda tu consulta personalizada, diligencias, estos campos, si quieres una tutoría con alguno de los docentes que ya pasaron el examen o si quieres una consulta de salud mental y enfoque para poder enfocarte muy bien en el examen o si quieres llegar a programar una tutoría con PT y TOEFL IELTS que es el examen de inglés, esto básicamente aplica para las personas que ya pasaron en NCLEX, los puedes hacer dentro de este portal. En un lapso de 3 días hábiles va a estar tu cita, directamente te va a llegar a un correo indicándote la hora, la fecha y el día en el cual vas a tomar tu tutoría o el servicio que quieres llegar a Agenda. Y recuerda, siempre vamos a estar contigo, siempre vas a tener contacto con tu manejador de caso, el objetivo al final de acabo es esto. Primero es obtener la aprobación académica que es algo que luce como esto, bien, donde la Universidad del Estado de New York en este caso te indica que lo que estudias en tu país sí sirve para trabajar en los Estados Unidos y que lo único que tienes que hacer es presentar el examen de enfermería, bien. Como sabes, tenemos casos de Colombia, de Argentina, de Honduras, de Chile, de varios países. Ese es nuestro Instagram para que también lo puedas llegar a mirar. Argentina aquí está, Chile acá está, Costa Rica acá está, Ecuador también, egresados en Honduras, egresados en México, egresados en el Perú, en Venezuela, en Colombia, en todas las latitudes, El Salvador también tenemos para que puedas llegar a iniciar tu proceso con nosotros. Como segundo logro, la idea es poder pasar el examen de enfermería llamado NCLEX-RN. Por ejemplo, hay varias personas de varios países, por lo general Colombia, Honduras, México, personas que ya iniciaron su proceso con nosotros hace un muy buen tiempo, casi hace un año aproximadamente y ya están obteniendo resultados. Te invitamos a contactar a uno de nuestros representantes para conocer mucho más acerca del proceso. Estamos haciendo sesiones de presentación del programa todos los días, tanto en la mañana como en la tarde como en la noche, dirigidas por Eric Vázquez, Judy Gómez y por mi persona, César Contreras. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí están las personas que nos representan en Estados Unidos y en México. Si quieres tomar notas acerca de los números describibles en este momento para poder agendar una consulta, sería lo mejor que puedes llegar a hacer si estás interesado en este proyecto. También en Honduras, ya sea Kevin López o Eric Vázquez o también, aquí también están los números para que los tomes en cuenta y también en Latinoamérica, todo lo que es Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Está Judy Gómez, Cristian Medina y Juan Ruba y para Ecuador tenemos a Bárbara y Corazaca en estos momentos. ¿Listo? Eso sería agradecido por la experiencia que te das y el tiempo que te das para poder conocer este proyecto. Esperamos verte muy pronto en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!